Bueno, como estaba planificado y coordinado, viajamos a Montevideo a realizar un par de gestiones allá y bueno, tuvimos la oportunidad de que nos acompañara en esta ocasión la diputada Nazmi Camargo, el cual cuando vino la ministra de Vivienda Cabechadero, habíamos acordado y a pedido de ella de hacer un relevamiento de la necesidad de viviendas acá en nuestro municipio. Por lo tanto, le fuimos a entregar manos propias a las firmas que habíamos hecho el relevamiento, el cual eran 435 inscripciones, tanto nucleadas como individuales en terrenos propios. O sea que quedó de manifiesto la necesidad que aún hay de falta de vivienda en Bichadero. Bueno, pero por la mañana y antes de la entrevista con la ministra, habíamos ido a Mevir a plantearle el problema de vivienda, también haciéndoles saber de la necesidad y también el presidente Mevir quedó con todo anotado. Solo que Mevir trabaja en un sistema que se planifica durante dos años para luego aterrizar en un territorio. Y bueno, Bichadero por el momento no está dentro de lo planificado, pero con todo lo que el documento que le aportamos ya quedó como que para ser estudiado a un futuro plan acá en Bichadero. Lo que quiero decir, y que con esto tampoco es que vaya a crear falsa expectativa, que sea para pronto, sino que lleva su estudio, su programación. Y bueno, una de las grandes dificultades que tenemos es el terreno. Porque Mevir por lo general no es comprador de terrenos, sino que siempre es parte de alguna institución que le dona algún terreno. Pero en definitiva, el deber quedó hecho en Mevir y también le planteamos el problema de que un vecino y moradores acá de Mevir 1 nos habían planteado acá en el consejo hace un tiempo atrás referente a un problema que está teniendo el saneamiento del plan 1. Bueno, llevamos la nota de los vecinos y se lo entregamos y también quedó de ver una solución pronta porque hay un tema ahí que todavía no, ese plan no le fue pasado a OCE. OCE no se hace cargo, Mevir no se hace cargo, pero quedaron de buscarle una solución lo antes posible para, de acuerdo a lo que le planteamos allí, que está con problemas graves el saneamiento. Y bueno, después sí, a mediodía tuvimos en el lanzamiento de un proyecto nuevo de viviendas que quizás después vamos a tener que estudiarlo y lo podamos a través de empresas instrumentarlo acá en Bichadero, es un, construyendo sueños, es un proyecto que nos pareció interesante donde haya alguna empresa que se quiera interesar en el tema, el ministerio subsidia parte del proyecto, o sea que si hay interesados quizás por ese lado y sacar alguna solución habitacional antes de que Mevira aterrice acá. Bueno, y después sí de tarde tuvimos la entrevista con la ministra, a la cual se le entregó la firma que ella había requerido y bueno, y estuvimos hablando referente a todo el tema del proyecto, ella nos explicó todo referente al mismo y bueno, y referente a Mevir también. Y bueno, pienso que la gestión está hecha, ahora ya depende de las autoridades competentes en cuanto a viviendas. Y por otro lado también fuimos al Ministerio del Interior a hablar con el ministro Luis Alberto Heber, el cual íbamos con la inquietud y el planteamiento de conseguir el terreno del Ministerio del Interior para que allí se construya a través de Mevir, que ya lo habíamos planteado tanto al presidente Mevir como a la ministra, para que allí se construya un destacamento de bomberos, el cual hoy por hoy está alquilando y bueno, no es el adecuado para el funcionamiento. Y el ministerio tiene una cartera importante de tierra que estaría dispuesto a cedernos al municipio de esa cartera de tierra. Hace unos instantes ya entramos en contacto con el secretario de él y bueno, ya está encaminado la solicitud para que el ministerio se lo ceda al municipio y el municipio lo vuelque en la construcción del destacamento de bomberos, pero también lo puede utilizar para más viviendas acá en Bichadero. O sea que por un lado ya estamos solucionando el tema de terreno para construcciones de vivienda de Mevir. Es decir, pienso que salió todo muy, la gestión al menos quedó hecha y la intención es que el cuartelillo bomberos en poco tiempo lo podamos estar iniciando la obra. Bien y bueno, como no podía ser de otra manera, en la ruta prácticamente en la ciudad de Durandos nos encontramos con el amigo Montsegue, que es presidente de ONFI o de ONDI y el cual estuvimos dialogando de cómo se encontraba el estadio de Babi Fútbol acá y qué mejoras se le podía hacer. Y bueno, ya quedó comprometido de que en poco tiempo me estará enviando la luminaria toda para el recambio de la luminaria a LED del estadio de Babi Fútbol. Así que pienso que es una buena noticia para los deportistas menores que en poco tiempo se podrá mejorar la iluminación del estadio. Así que creo que fue todo un viaje frutífero y bueno, desearle a los televidentes un saludo cordial de siempre.